tengo estas matas de chile que bonitas tengo estas matas de chile aquí y aquí me la llevo, mira, ahí, aquí con ella, tengo mucho, me doy terapia aquí buena terapia se da una cosa pero linda y tengo, mira Fabián estoy enfermo yo, estoy enfermo, tengo ya, estamos a qué fecha, 20 horas 21 de junio tengo 70 años con 16 días el 5 de junio calé 70 años, gracias a mi padre acaba de cumplir años el 5 tengo, tengo 70 con 16 años y me vas a creer que tengo una energía y tengo, mira, no me da pena decírtelo porque mi padre yo me cuida mucho tengo indiferencia renal pero mira, haz de cuenta que no estoy enfermo porque aquí me la llevo en el rancho, viene agustando mi terapia yo no estoy enfermo y me cuida mucho mi padre Dios yo doy muchas gracias, mucha gente se agüita mucho y yo no quiero andarme estresando y nada, me la paso muy contento, muy a gusto esa es la razón que no vendo los animalitos que me quedan porque mis hijas me dicen, venda papá ya no, 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 mi hijita yo desde la edad de 4 años tengo los animales y ya tuve muchos, pues como te digo, eso no cuenta pero la ilusión mía era tener y tuve y ahora tengo esto para entretenerme porque no puedo estar sin ellos, sin animales porque chiquito estoy criado y ya bueno, pues sígale y este es el encanto mío mira, comí muchos jotes aquí de ya comió jotes, sembró mucho de frijol, de sandías de sandías, de estas calabazas, belones todo, gracias a Dios y ahí vienen los chiles verdes mira aquí, con mejor de Dios, Fabián espero, unos días más va a haber, va a haber, va a haber chiles verdes para que venga y lleve ve que aroma dan estos chiles verdes que están tiernitos, así, mira, bien sabrosos bien ricos y mira, aquí están todavía un cierto meluncito le he llevado mucho a la señora mira, nomás que se están secando mira, Fabián mira Andrés, mire mira, mira, que ricos que ricos y luego, mira, ahorita vamos a partir una sandía la vamos a venir y luego una sandía así mira, cosas ricas ¿a poco sí? siempre y este y ayer andaba así, 7 y 1 ahorita la vamos a llevar a la vamos a llevar a oveni ¿cómo se llama? ¿dónde la mire? si, ayer ¿dónde? aquí está, mira aunque está tiernita pero con sal verás que a mí le gusta una pata con mi mi esposa mira, dónde le viene cómo es lista la sandía mira, pero es más ahorita la vamos a la ojita la vamos a dar como decimos aquí y está tiernita mira, porque está mira, ve está, está verde ¿ves? si pero así con sal nos la comemos, ¿verdad? si entonces la vamos a cortar pero mira una así mira, bien bonita hay una don veni por eso veni a ver mira mira el sonido que tiene y vas a creer que está mira es una chulada es una maravilla esto a don Benny le gusta mucho la sandía hay una sandía mira la vamos a comer ahorita agárrala bueno, la vamos a seguir para acá tiene hasta melones ya concesión melones ahí vienen los chiles verdes don Benny ahí viene la vaca hay más toda la manguera ¿dónde? las gallinas feo ah, quería ver las gallinas también quiere ver vamos a seguir en otra parte los coches las gallinas las borregas